Con la lectura del pregón a cargo del periodista Juan Cruz y el encendido de las luces en el pórtico del Ayuntamiento de San Sebastián, se daba el pistoletazo de salida a las fiestas lustrales de la Gomera. Yo me siento premiado, no sé quién ha sido el jurado, pero lo agradezco muchísimo. Creo que el presidente del jurado es el alcalde e imagino que el presidente de honor es el presidente del Cabildo, que están aquí conmigo. Y yo la verdad es que me siento muy honrado. Hoy estaba viendo el patio de la casa de mi suegra, que está donde vivió el ilustre gomero, Ruiz de Padrón. Y yo decía, pero si esto es México. Y claro, la Virgen de Guadalupe es también la patrona de México, no solo de San Sebastián de la Gomera y de la Gomera. Y a partir de ahora, pues sí es verdad que metidos de lleno en el programa de las fiestas. Ya veníamos desarrollando muchos actos desde el inicio del verano, sobre todo actos deportivos, aprovechando la buena climatología. Pero ya como digo, pues metidos de lleno en el desarrollo de un programa de fiestas, que me gusta siempre recordar, desarrollado por todos. No solamente por el Ayuntamiento de San Sebastián y por el Cabildo, sino también por los colectivos de San Sebastián y de la Isla que han querido participar. Y los particulares también que han querido hacerlo de esta manera. Y por lo tanto, implementarlo y ejecutarlo y disfrutarlo, que ya es lo que toca en estas condiciones y estas circunstancias. Un conjunto de actos que lógicamente van a enriquecer la vida del día a día de todo este tiempo. Y me parece que esta magnífica oportunidad es la consecuencia de un trabajo magnífico del Ayuntamiento y de su alcalde. Y que lógicamente nosotros todos vamos a estar dispuestos a trabajar en esa dirección para que La Gomera pueda ser el centro de Canarias o el lugar de encuentro de Canarias durante este tiempo, que es un tiempo para compartir. En el acto tampoco faltó el recuerdo a los emigrantes, el silbo gomero y por supuesto la foto de familia. Gracias.